En otras noticias, al centro del escándalo está el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia en Colombia. Al parecer fue sorprendido en plena calle mientras tenía relaciones sexuales con su novia. Y como nos cuenta Adriana Villamarín, la policía lo quería arrestar y el padre apareció para defenderlo. Gracias Adriana. Bueno, día histórico para Teletón USA y la familia de Univisión. Al visitar el viejo San Juan es casi imposible no pasar cerca del barrio de La Perla. Algunos lo miran de lejos y siguen de largo dejando atrás uno de los lugares mágicos de la capital de Puerto Rico. Pero eso no fue el caso de nuestro mochilero de impacto Tony Dandrade. Si eres un joven indocumentado y cumples con los siguientes requisitos, estás a tiempo para solicitar DACA y obtener tu permiso de trabajo. Tienes que estar viviendo continuamente en los Estados Unidos desde el 2007. Haber llegado al país antes de cumplir 16 años y haber sido menor de 31 años en junio del 2012. Para renovarla debes hacerlo 120 días antes del vencimiento de tu documento. Ingresa a la página web que ven. Gracias Bárbara y más. Tenemos un resumen completo de todo lo que ocurrió en este día tan histórico para la familia de Teletón USA. Le contamos que se entregó a las autoridades la expareja de la modelo Májico Bárbara, donde seremos testigos de muchos milagros. Así que un día especial e histórico para Teletón USA y gracias a los televidentes por su generosidad. Bueno, cambiando de tema, se acerca el fin de semana con escenos de película. Vamos a pasar ahora, como es de costumbre, cada jueves con Daniel Laganosa a Los Ángeles para que nos cuente.